Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos amigos Jorge Bonilla en el G2 Espacio Oti Face Express El día con lo mejor de la información y les tenemos Se le cae el show patético que armó en la asamblea El señor banquero Guillermo Lazo Pues hace unos pocos días nomás Llevó un proyecto de ley para reformar Lo que es la accionaria de las fuerzas armadas Y que puedan colaborar con la policía Lo que salió en todos los medios pautados Que fue con mucha gente Haciendo bastante huella con su gorrita bullanguera Y asimismo fue recibido por el presidente Saquicela Lo que no descontaron estos medios pautados Es que estas leyes que le busca aprobar Ya se encuentran muchas activas y otras Hasta incluso el pedido que se supriman Y actualmente él quiere simplemente ganar Espacio portio que no tiene Comprando gente, llevándola a otros lados Para así hacerse ver fuerte en las próximas razones Pero todo esto ya es desmentido por los asambleistas Por el mismo señor expresidente Rafael Correa Y por otros periodistas Que dejan claro que al señor Lazo no le interesa la seguridad Lo único que le importa es tratar de elevar un poco Su balicadía de imagen Que viene de peor a peor Porque vemos que no hace nada por el pueblo Con esto no desarrollamos más Es importante que te suscribas al canal de YouTube Que no dejes tu buen like Que actives la campañita Que te suscribas en todos los otros medios oficiales Recuerda Radio Face Son medios del pueblo Siempre para informarte Con esto comenzamos amigos Y es importante que estas noticias se difundan Porque vemos que los medios pautados Han hecho bastante cuesta noticia El presidente y el pueblo llegan a tomarse asamblea Lleno de milicos Lleno de lo que es la fuerza popular Lo que no te cuentan es que esto fue pagado Y que además de todo esto El señor quiere hacer esta ley Pero esto va a demorar No va a ser rápido Esto va a demorar muchísimo si es que se da Porque requiere mucho apoyo Pero mejor escuchemos que fue lo que pasó Hicemos de alguna manera que pueda haber realmente Un trabajo de las Fuerzas Armadas articuladas Con la Policía Nacional Para enfrentar la inseguridad Así que en función de ello Justamente hoy a las 3 de la tarde Tendremos una reunión para tomar la definición Y en caso de ser asertivo Nosotros vendremos el día de mañana Con el presidente de la república A entregar este proyecto ¿Cómo está la propuesta hasta el momento? ¿Hacia dónde apuntaría? ¿La reforma a la constitución? Tiene que ser directamente una reforma Tal y como lo estableció la Corte Constitucional En su dictamen Y en función de ello Lo que nosotros haríamos Es que esta responsabilidad Que debe estar en manos de la Asamblea Nacional Lo haga Pero que lo haga con la mayor responsabilidad La Asamblea muchas veces dice Que no tiene que ver En los asuntos del país O a veces no tiene que ver En la seguridad de seguridad La reforma inició el patético show Lastimero del señor Lazo Del cual tuvo que pagar Algunas personas Para que de esta forma La acompañen a la Asamblea Para que dice que tiene gente Y le respaldan E entregar un proyecto A la cual Pudo haber hecho de otra forma Pero si no Dejó estas impresiones En que hemos venido A la Asamblea Nacional Para entregarles Un documento Urgente E importante Para que den trámite A la reforma parcial De la Constitución Que permita La incorporación De las Fuerzas Armadas En apoyo A la Policía Nacional A la Policía Nacional A la Policía Nacional A la Policía Nacional De que Se le dará Urgente De seguridad Le corresponden Al Gobierno Nacional Los recursos Económicos Para darle Chalecos Para darle Vehículos Para darle Armas A la Policía Nacional Le corresponden Al Ejecutivo Y lo dije Al Presidente En San Borondón En el COCEPE Que se reunió allá Hace más de un mes De que hay que poner Los recursos Cuando estamos En una crisis Tenemos que buscar Los recursos De donde sea Destinarlos Y darlos A la Policía Nacional Que es la encargada De la seguridad Interna del país El Presidente Guillermo Lazo No vino el día de hoy A la Asamblea Nacional Para entregar Una ley En contra De la inseguridad En el Ecuador Lo que hizo Fue Traer Un espectáculo De fuerza Para agredir Y violentar A los funcionarios Lazo asegura Que las Fuerzas Armadas No pueden actuar En contra De la inseguridad Esto es Completamente Falso La ayuda complementaria Está establecida En la Ley Orgánica De Seguridad Pública Y del Estado Aprobada El 28 de septiembre Del 2009 El artículo Enumerado De esta ley Es clarísimo Y habla De la complementariedad De acciones De fuerzas armadas A los funcionarios Con el fin De precautelar La protección Interna El mantenimiento Y control Del orden público Y la seguridad Ciudadana Presidente Guillermo Lazo Lo que los Ecuatorianos Necesitamos Es un plan Real De seguridad Ciudadana Igualmente Que ya Le saque De los puestos A estos funcionarios Incompetentes Especialmente En el sistema De inteligencia Toda la noche Para llegar Hasta la asamblea Nacional Con el servicio A todos los Ecuatorianos El plan De que prevé El artículo 73 De la Antigua De la función Legislativa Es de que una vez Que se ha presentado Esta reforma Parcial A la constitución Vaya A consideración De Carga Para que La calificación Pase a una De las comisiones Que serían La que tiene Entre 15 Y 60 días Para poder En su vida En su vida En su vida Porque si Lo establece En la Normalidad Luego En su nivel De La ley Establece En que En el Nombre De 90 días Que van a ser El segundo De bando Hay que aclarar Es decir No podemos Ver antes De los 90 días Para el segundo De bando En donde tendrán Que resolver Esta Debática Las fuerzas armadas Siempre han podido Ayudar a la seguridad Me permito Leerle El artículo Artículo Y realicen Cuencana Cuencana Artículo 158 Las fuerzas armadas Y la policía Nacional Son instituciones De protección De los derechos Libertades Y garantías De los ciudadanos Está claro Pero más claro Las fuerzas armadas Tienen como misión Fundamental La defensa De la soberanía De la integridad Territorial Y complementariamente Apoyar en la seguridad Integral Del estado De conformidad Con la ley Pero como De todos modos Había reticencia De ciertos jefes Militares Que decían No es que no No dicen explícitamente Que podemos Ayudar a la policía Propusimos la reforma Del 2015 Para que explícitamente Se diga Las fuerzas armadas Podrán respaldar A la policía Nacional Para seguridad Ciudadana Pasamos a la reforma Del 2016 El presidente Ayer si fue A la asamblea Para entregar Un papel Fue a dejar Un papel Aquí están Reformas De la constitución Tenga Eso podía haber hecho Pozo Ordóñez Jiménez O el portero De Carondelet O el mensajero De Carondelet Cualquiera de ellos Podría haber ido a hacer Lo que hizo ayer El presidente Pero lo hizo el jefe De estado Acompañado de Borrero Y toda la corte De ministros Y secretarios Secretarias de estado Y asesoras Y asesores Y etcétera Etcétera Y fue ¿Era necesario eso? No, no era necesario Desde el punto de vista Prosegmental No era necesario Desde el punto de vista Político y comunicacional Probablemente sí Probablemente sí Y todavía habrá gente Que Se come el cuento De El presidente Que da el discurso Grandilocuente En una tarima Afuera del parlamento Me van a perdonar Pero lo de ayer Fue un espectáculo Realmente Como lo decía Alguno de nuestros seguidores En el chat Fue un espectáculo Realmente patético Que yo no dudo Que en este país Haya gente A la que le gustan Este tipo de shows Patéticos Así lo creo Por eso Lazo Es presidente Claro que sí Seguramente serán Las mismas personas Que aplauden El acto de ayer Del presidente Lazo Las mismas que Daban likes Al tiktok De los zapatos rojos Entonces sí Sí que les gusta A más allá Del gasto Que se debe significado Este transporte Del presidente Y que lo sabemos Y aquí voy a escuchar Y voy a leer A mucha gente Estoy seguro Que no Que el machi Hacía cosas Mucho más grandes Mucho peores La sabatina Y la estaba Y él no decía nada Claro Es verdad El presidente Ex presidente Correa Hacía esto Y de muchas otras formas Pero te dijo una cosa Nunca se le preocupaba De la salud Ni de la seguridad Por eso Le cubrió Una estabilidad Bastante grande Y le religió Varias veces Y él fue el que No quiso Seguir en el poder Porque si él Se hubiera lanzado En vez de Moreno Seguiría en el poder Actualmente Porque sabemos Que más allá De la prensa Pautada Que le tenía odio Y que no quería Que siga ahí La gente En base a sus obras Votaba a favor Y gracias a esto Fue que le dijeron A Moreno Un grave error Pero bueno Aquí lo importante De destacar Es que el lazo Se quiere parecer a Correa Pero se quiere parecer a Correa En unos aspectos Que no deberían En aspectos que criticaba Debería parecerse Sí Pero en las obras No en las que les cambia El logo Es otro tema Que tengo pendiente En el aeropuerto Que inauguró Supuestamente en Manta Que lastimosamente Ese aeropuerto Estaba inaugurado Por Moreno Que es una obra de Correa Más sin embargo Como quieren parecerse Inauguran O le cambian el logo Para hacerse parecer Los grandes presidentes Que hacen obra Cuando sabemos Que esto es completamente mentira Es lo que lo vende La prensa Pautada ¿Lo crees? Como que si esto fuera verdad Cuando sabemos Que el señor No hace Ni un poste de luz Valga la redundancia Es de estas informaciones De cómo se desvela Y cómo se cae el piso Esta mentira Que quiere llevar a la asamblea Porque él intentaba Vender su imagen El único que terminó Es deteriorándola mucho más Porque sabemos Que el pueblo Está convencido Y sabe Que el único camino Que tiene por elante Es votar por el no Para poder quitarle El apoyo Que poco que tiene El señor banquero Por lo que nos despedimos Dejando a tu vela Y sigan a los niños Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!